Hola racita de YouTube, disculpen que no he podido subir videos, pero es que andamos, escuché una carrera, aquí andamos tratando de sacar para la, andamos correteando la chumetita, dijo aquel, vamos a ir a hacer una chimenea, vamos a ir a lavarla, pero llevo a charla, y en duda no hemos estimado, vimos trabajos, pero así salió hoy, no me han hablado todavía, y vamos a ver que sale, pero aquí andamos ahorita, yo casi andamos llegando aquí, a lavarla chimenea aquí por la Arby Place, Ignacio, vamos a ver como nos va, con el amor de Dios, y quedamos, disculpen que no he podido subir videos, porque he andado un poco, bueno andado sin teléfono, porque me quedo por la mejor forma ya, ya lo llevé, y ahorita quedamos, y quedamos ya, que sin persona, que se le hace muy tarde, y ahora, bueno, vamos a probar a esta buena entrada, porque sale ahí a la hora que, que no, y yo creo que ya tuvo la mayoría, a los chicos, a los chicos, a los chicos nuevos, que es una zona de max, ahí estoy de, en Teracruz, el otro vaso, pues, en el Lowe, en el caso de que no se le van a dar batería, pero bueno, Bueno, aquí está una cámara bien corta y a ver si no va a venir aquí en el teléfono, pero bueno, vean ni modo, ya se ve. Bueno, 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 pues ahí estamos, Rosita. Ahí los dejo porque aquí ya no es muy dura la placa y no quiero tomar adótica. Cuídense, raza. Hola.